Y estamos de vuelta, sean bienvenidos ustedes chicos. ¡Eso! ¡Buenos días! Estamos casi llegando el fin de semana. Acá falta alguien, ¿no? Ahí va, llegó. Llegó volando, pero llegó. Eso es lo importante. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Tranquila, feliz, contenta. No, tranquila Beatriz. No se preocupa, algo vamos a hacer. Este llegó con hambre, ¿no? Que pegó un brinco. Vamos a hacer el día de hoy un sándwich de pollo. ¡Ah, qué rico! Ya, y vamos a acompañarlo con un café, pero con chocolate. ¡Un café! ¡Qué rico! Me gusta el café ideal para pasar la mañana y para que usted lo haga en su casa, eso es lo mejor. Así es, súper fácil. Cuando quieran, entonces, iniciamos. Empezamos entonces, señores y señores. Acá en la revista, el día nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser pollo, pollo hervido, desmenuzado. Vamos a necesitar mayonesa, morrón o pimentón, orégano para nuestro café. Cáceres, café, azúcar y chocolate. ¡Bien! ¿Estamos bien? Iniciamos entonces... Porque el pan, el pan, lo podemos variar, ya sea de baguette o sea molde. El pan que tenga en su casa, el que usó ayer de la hamburguesa, también sirve. Sirve todo, todo sirve. Empecemos entonces. Entonces, vamos, vamos, no, por acá, lo vamos a ir grillando el pancito. Esto sirve al sartén o a la plancha. Vamos a mostrarlo. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, me quemé! El siguiente paso que vamos a hacer es el pollo ya desmenuzado y hervido. Vamos a colocarle mayonesa, esto es a gusto. ¿A ustedes les gusta la mayonesa? Sí, me gusta. ¿A qué me? Sí, harto te quemaste. Bastante mayonesa. Harto. Harta mayonesa. Edmundo, qué exagerado. ¿Puedo comer? Edmundo le pone hasta la sopa mayonesa. Todo pone, ¿no? ¿De verdad? Comida que no se le pone mayonesa. Ayer estaba comiendo un más en con... ¿Con qué era? Con salsa barbacoa. ¿No? Todo lo mezcló. ¿Papas fritas? ¿El qué? Helado con papas fritas. Sí, me obligaron, pero no me agrada. Yo sí. ¿No? No. Ya, entonces... ¿Y con gancho igual? Pollo hervido, mayonesa, el morrón o pimentón. Yo he tenido. Ya, perfecto. ¿La lechuga está lavada ya? A ver, Edmundo, usted que está por allá. A ver. ¿Por qué no pone el café? Vamos a ir explicando, vamos a colocar en la licuadora. Pablo, ¿la lechuga ya está lavada? Sí, está lavada. De vez en cuando. Agua tibia, agua tibia. Azúcar y café a gusto. Eso lo vamos a licuar. Ya, la licuadora y eso se va a hacer muy espumoso. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Qué está haciendo Edmundo por allá? Todo el café. Vamos. Todo el café. Que salga delicioso. Cuidado con la licuadora. ¿Cómo vamos con eso? ¿Súper bien? Ya, ok. Cuidado con la licuadora. Acá yo me adelanté con el pancito. Díganle, Valentina, que no meta mano aquí. Por ahí se vacía. Pero hacemos de nuevo otras cosas. Ok, acá tenemos el pan. Fíjense. Ya, vamos con el sándwich. Esto se lo puede licuar o procesar y se llama pasta de pollo. Muy bien. Ya, entonces lo que vamos a hacer... Así es, lo vamos a ir armando. ¿Cómo vamos a poner el chocolate? Ahorita vamos a mostrar cómo... Pero el chocolate va a ir en el vaso. Ah, ya. Y va a servir como decoración. Entonces, acá fíjense. Quiero que enfoque bien. Rico se ve esto. Está como pasta de pollo. Lo vamos a juntar en todo el pan. Cualquier pan. Hasta el pan casero es delicioso. Con el pan caserito, con quesito arriba. ¿En cuántos pisos va a ser este sándwich? En los que quieran ustedes. El sándwich club va de pisos, ¿no? Bueno, es lo que alcance el tiempo. Tendría que ser de unos ocho pisos. ¿Cuánto vamos, chicos? Para que valga así la pena. ¿Qué dice Héctor? ¿Qué dice Héctor? No hay dieta, no hay dieta. Ok. Ahí tenemos... Le vamos a colocar, fíjense... Tomatito. ¿Les gusta el tomate? Like. Sí. Sí. ¿Me gusta el tomate? Sí. ¿Les gusta el tomate? Ahora yo soy el profesor, ¿no? Me gusta. Me encanta esta lechuga. ¿Es una lechuga? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Lechuga. Lechuga mantecosa esa. Me encanta. Esta es la mantecosa. Hay unos paquetes que es mix de lechuga. Sí. Es riquísimo. La morada. Hay mucha variedad. Entonces, fíjense... Un segundo. Ahí va el sándwich. Ok. Una bomba, eso. Esto ahorita lo vamos a... ¿Cuánto? Estos elementos para decorar. ¿Ya está? ¿Ya estuvo? Ya estuvo. Vale, está aquí en la licuadora. Siga licuando, siga licuando. Fíjense, entonces... Con calma. Para el café. ¿Es frío esto o es caliente? Así que más la piel es hervir. Yo lo hago, lo ayudo. Con el otro. Ah, bueno, otra. Fíjense, vamos a enfocar. Esta es mi especialidad. Entonces, vamos a ir girando y girando y girando y girando. Vamos con el otro. ¿Alguien quiere? Qué rico se ve eso. ¿Dónde está lo bajo? Ahora, pásenme el café. Présteme el café. La combinación es perfecta hoy, ¿no? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Un minuto, veinte. Un delicioso sándwich. Me encanta tenerlo de... Café con chocolate. Oye, acá se trajo la licuadora y todo. Sáquenlo usted. ¡Chau! Y fíjense cómo nos divertimos nosotros que somos familia. La pasamos bomba. Fíjense, ya lo tenemos todo. El sándwichito lo vamos a decorar y vamos a decorarlo. ¿Cuánto va? Veintisiete segundos. Tenemos todavía veinticinco segundos. ¿Cómo va, Valentina, eso? Bien, siempre bien. ¿Ah? Veinticin segundos para finalizar. Esto de acá. Va bien. Atención. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Hasta el momento vamos bien? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien o no? Agarra bien la licuadora. Fíjense. ¿Y esto cuánto vamos? Dos, uno, se ha hecho. Quiero que se fijen cómo unos elementos, unos pequeños elementos realzan. La presentación importante. Como para decorar. Entonces, imagínense una linda foto. ¡Qué nivel! ¡Qué rico! Me encanta. Y da el perro solo en casa. La fusión de lo dulce con algo rico salado. Listo. Ahí estuvo. Buenísimo. Ahí estuvo. Así ya, señoras y señores, nos vamos a... Gracias, como en conferencia de prensa. Muchas gracias. Chicos, chicos. Ya tenemos listo. Y el pan. Entonces, señoras y señores, un exquisito sabroso desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! A disfrutar de este delicioso desayuno. Bueno, que también prepárenlo en casa con mucho cariño, con mucho amor. Esta es la presentación que hoy le queremos hacer en este jueves. Un día muy especial para todos los maestros celebrando su día. Claro que sí, muchos agasajos, muchos festejos también. Gracias por acompañarnos en este desayuno en cinco minutos. ¡Continúen con nosotros! ¡Eso! ¡Por aquí! ¡Ya no sea aquí! ¡A ver, ya, por allá! ¡Suscríbete al canal!